¿Cuántas veces te has preguntado si es posible usar la cámara de tu celular para integrarla a una transmisión en vivo? Por ejemplo, si quieres transmitir a redes sociales con OBS Studio y no cuentas con una cámara, no cuentas con una webcam y quisieras usar tu celular para ese fin. Muy bien, quienes hemos investigado un poquito el tema nos hemos dado cuenta que una de las opciones es comprando una aplicación para el celular. Pero en este video vamos a aprender una manera muy efectiva y gratuita para utilizar nuestro celular en una transmisión en vivo, ya sea en OBS, en Wirecast, prácticamente en cualquier software de transmisión en vivo que en estos momentos estén utilizando. No va a ser necesario registrarse en una página web, tampoco vamos a necesitar el cable del teléfono, nada de eso. Solamente un novedoso sistema que a continuación paso a contarles. Esto es Luces Cámara Aprendo. Les quiero presentar entonces OBS Ninja, un novedoso sistema que nos permite comunicaciones en audio y en video de un punto a otro utilizando celulares, tablets, computadoras, etc. Este es el primer video en el que les voy a hablar de OBS Ninja, pero probablemente haga muchos más porque el sistema es muy bueno, se actualiza con mucha frecuencia y entre otras cosas creo que el plato de fondo nos va a permitir hacer conferencias en vivo así como lo hemos estado haciendo por Zoom o por Skype. Una conferencia en la que participan varias personas. Pero no quiero salirme del tema, así que vamos directamente a OBS Ninja para conectar nuestro celular a OBS Studio o a cualquier software similar. Muy bien, esta es la plataforma a la que vamos a ingresar. Por si acaso les voy a dejar el link en la descripción de este video. Tiene muchísimas opciones, poco a poco se las voy a ir mostrando. Vamos a hablar de la manera como vamos a conectar nuestro celular a nuestra transmisión de OBS Studio. Nos vamos al último icono, Create Reusable Invite. Le damos clic y aquí vamos a generar un link de invitación. Pero antes vamos a mirar qué opciones tenemos. Por ejemplo, podemos desbloquear el bitrate del video. Yo le voy a dar clic aquí. Algo que también me interesa sería habilitar la función estéreo y la función Pro HD del audio. Le voy a dar clic. Y quizás podría también maximizar la resolución que voy a recibir del celular. Las opciones de abajo las voy a dejar tal cual. Vamos a generar el link de invitación. Y de inmediato se nos abre esta página en donde vemos bien grande el código QR, pero también el link. Estos dos digamos que son lo mismo. Podría copiar yo este link, pasármelo a mí mismo por correo y luego dar clic. También se lo podría pasar a otra persona de repente. Pero yo voy a utilizar mi celular. Entonces aquí ya están viendo mi teléfono. Me voy a la opción de cámara y voy a escanear este código QR. Me sale un link que voy a abrir en Safari. Ojo, mi teléfono es un iPhone 6S Plus. Ya es un teléfono viejito. Y miren lo que aparece. Me dice Share your camera. Compartir tu cámara. Le voy a dar clic. Aquí el teléfono me pide permiso para que yo le comparta mi cámara a OBS Ninja. Le voy a dar permitir. Y de inmediato, aquí ya me estoy viendo. La primera opción que vemos aquí abajo va a ser qué cámara quiero usar. Si quiero usar la cámara frontal o la cámara trasera. Por ejemplo, si le doy cámara trasera, se va a cambiar a la cámara trasera. Y vemos también que ya está ingresando el audio. Donde dice Audio Source, vemos que a medida que yo hablo, se va moviendo. Está usando el micrófono del teléfono. Y listo. Ya no habría prácticamente nada más que hacer. Tan solo darle Start. Yo voy a darle Start en este momento. Y en estos momentos ya OBS Ninja ha empezado a transmitir la señal que coge de la cámara hacia un link que vamos a ver a continuación. Yo voy a acomodar bonito mi teléfono. Entonces, de vuelta a OBS Ninja, vamos a darle clic a esta opción de aquí. La damos copiar. Y nos vamos corriendo ahora a OBS Studio. En una escena vacía voy a agregar un navegador. Acá le vamos a poner Cell de Ed. Aceptar. Y aquí vamos a pegar este link que estaba aquí. Control de chica. Y vamos a imaginarnos que mi transmisión va a ser en Full HD. Es decir, 1920x1080. No se olviden de darle clic a controlar audio vía OBS para que desde OBS controlemos el volumen, la intensidad de la voz del celular. La damos aceptar. Esperamos unos segundos. Y en estos momentos ya estamos viendo que OBS Ninja ha cogido la señal de mi teléfono y yo la estoy recibiendo. Aquí ya va a depender mucho de la calidad del teléfono que ustedes tengan, de la iluminación, de dejarlo fijo en algún sitio para que esto funcione mejor. La prueba que estoy haciendo ahora es grabar en OBS Studio la señal de video de mi celular que está llegando a través de OBS Ninja. Lo estoy haciendo porque quiero probar si es que el video se detiene, si es que hay algún tipo de lag que me parece que sí hay. Y también qué tal en synchro está llegando el audio y el video porque es importante también juzgar eso. Según lo que veo, y no sé si eso depende de la conexión de internet, es que por momentos el video se atraca, digamos. Pero yo creo que aún así, pese a eso, sigue siendo una muy buena opción para poder unir nuestro celular con nuestra computadora y de esa manera hacer una transmisión en vivo. He vuelto a esta cámara porque quiero que juzguen ustedes la latencia que hay. La latencia es el tiempo que tarda en enviar la señal de mi celular y llegar a OBS Ninja y de ahí a OBS Studio. Entonces quiero que vean cómo la latencia no es mucha. Existe la latencia, pero me parece que no es mucho retraso. Y es importante que tengan en cuenta que esa latencia existe. Algo que obviamente puedes hacer es compartir ese link ya no con tu celular, sino con el celular de alguien más. De esa manera tú podrías hacer una entrevista a alguien grabada de manera remota. Tú le mandas el link, esa persona ingresa y tú desde OBS puedes grabar o transmitir en vivo la señal de ese celular. Para ese fin lo que tendrías que hacer sería copiarle este link y mandárselo por correo para luego ingresar aquí. Y aquí podrías crear otro link, le das Generate y aquí estarías creando ya un segundo link para recibir una segunda señal de cámara y de esa manera quizás integrar a dos personas tú y alguien más o dos personas distintas en OBS Studio. Pero eso ya va a ser tema de otra conversación. Me gustaría que las primeras personas que se animen a hacer las pruebas me cuenten cómo les va para que compartan con los demás su experiencia. Me he dado cuenta que por fracciones de segundo el video se detiene pero luego continúa, me parece que para ser gratuito, para ser nuevo y para no utilizar nada más que el teléfono es un sistema bastante bueno con muy baja latencia y que vale la pena que lo probemos. Muy bien, si la información de este video te fue útil por favor regálame un like y suscríbete a mi canal Luces Cámara Aprendo para que sigas viendo más contenido como este y no te olvides que toda la semana subo un nuevo video. Muchas gracias por verme.